Hola familia, sean bienvenidos a... El último que se va a dejar de la cama, ¡gana! ¡Gos contra Santi! ¡Ajáguelo! ¡Yo le agarro el brazo! ¡No! ¡Ajáguelo! ¡Tiene que ser el primer eliminado! ¿Cómo que habrá podido amigos? ¡Sulí muy fuerte ya! ¡Ajáguelo! 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 ¡Más! 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 ¡Lucha orden! ¡Lucha libre! ¡No recuerdes! ¡Estás gordo! ¡Estás gordo! ¡Estás gordo! ¡Sulí muy fuerte ya 100 kilos! ¡Estás gordo! ¡Sulí muy fuerte! ¡Escúchelo! ¡Escúchelo! ¡Muy bien! ¡Cuándo vayan a botarme de la cama me despiertan, bueno! Seguirá una lastimación, empieza en guerra y es ¡No! ¡No es pobreza! ¡Sarte! ¡Mierde! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! El último en necesitar este ping-pong al vaso será eliminado. ¡Bajo yo! ¡No! ¡Ahora voy yo! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no! A ver, dale. ¡No! ¡No! ¡Vale, vale! ¡No! ¡No, vale! ¡Y hacia ti! ¡No, no! ¡Eso es propio! 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 ¡No! ¡Ven, los de ustedes dos! ¡A ver quién lo va a hacer primero! ¡No! 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 ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡Titi ha sido eliminada! ¡Para afuera, Titi! ¡No, no, no! ¡No! ¡Eliminada! ¡Sí! ¡Ejá, déjame! ¡Ejá! ¡Ejá, déjame! ¡Ejá! ¡Ejá, déjame! ¡Ejá, déjame! Princesa, ¿vale? ¿Para qué es ese botón? Pues no sé. Pero a mí me enseñaron que los botones se oprimen. Y debe tener algo de comida Y yo tengo mucha hambre. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ejá! ¡Chicos, miren eso! Fr��, coño, 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 coño. ¡Eso! ¡Batana! ¡Ale, come por favor! ¡Vete! ¡Y vuelve por acá, maldito! ¡No! ¡Estamos viniendo a Dios! ¡No! 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 ¡Ya perdiste! ¡Lárgate de acá y no vuelvas! ¡Perdiste! Tengo mala puntería, lo siento A ver si ya es mejor puntería ¡Vale! 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 ¡Eso me odio más a mí que a ti! ¡Mi rodilla! ¡Ay! Creo que es hora de echarlo a la cama ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡A mí no, princesa! ¡Vale! ¡Me llegas a votar y yo te voto también! Bueno, creo que queda eliminado ¡Sí! Nuevamente, soy el ganador No es el ganador todavía ¡Somos los ganadores! ¡Somos los ganadores! ¡Sí! El siguiente reto consiste en que tenemos que caminar por el borde de la cama sin ver ¿Estás listo? Pues yo no veo nada con estas gafas, princesa, ¿vale? Tienes mucho aumento ¿Cuáles gafas? ¿Tú no usas gafas? ¡Por eso! Tienes mucho aumento, no veo ¡Quítatelas! Sí, señora, ya me la cité Señor camarógrafo, gracias Ponte la venda ¡Eso! Parece que me hubiera picado una avispa ¡Vale! ¡Ponte bien la venda! ¡Si no, eso sería hacer trampa! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Así que, ¡vamos a comenzar! ¡Avance! A ver, con mucho cuidado ¡Tienes miedo! ¿Estás haciendo el problema? ¡No veo! ¡Presedora, vale! ¡Me estoy mareando! ¡Ay, vale! ¡Muy bien lento! ¡Más bien! ¡Más rápido! Vamos a hacer un poquito más rápido porque ahí se va a caer A ver... ¡A ver! ¡Más rápido! ¿Pues ahora te vas a comer a comer en una cama? ¡Pues sí! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Masi! ¡Más rápido! ¡Masi, más rápido! ¡No te pares! ¡Masi, más rápido! ¡Masi! ¡Santi ha eliminado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eliminado! ¡Yeah! ¡Te odio, princesa! ¡Me las vas a pagar! ¡Ah! 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 Eliminado, Santi. Creo que no ganaste. ¿Qué pasa? ¡Sí, Santi! ¡Sí, Santi! ¡Lo siento! ¡Aquedamos solo las dos! ¿Y si esto es un empate? No, yo no creo porque tendríamos que dividir el dinero. 8 horas más tarde. ¡Ay, no! Esto está bien aburrido. Aquí nos va a dar la eternidad si ninguna de las dos se rinde. Estoy empezando a considerar lo que me dijiste. Sí, más bien saltemos las dos al mismo tiempo y es un empate. ¡Sí, eso es verdad! ¿Vamos, listo? ¡Ajá! ¡Una, dos, tres! ¡Me querías engañar, Vale! ¡Tú también me querías hacer trampa mentirosa! Creo que ya es hora de terminar con todo esto. De ponerle un fin. Porque ustedes dos llevan acá horas y ninguna de las dos quiere perder. Así que yo seré el increíblemente exterminador de alguna de ustedes dos. Si eres un superhéroe, ¿por qué nos vas a botar a las dos? Sí. Tienes razón, pero no me cuestiones niña, ¡yo soy un villano! ¡Lo puedo hacer increíblemente asombroso! ¡Ajá! 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 ¡No, esperas así! ¿Qué? ¿Qué? No nos puedes tirar así como así. ¿Estás segura? ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Me pegaste una batalla, Princesa Vale! ¡Ah! ¡Princesa Vale ha perdido! ¡Eres una perdedora! ¡Ay, tu cara! ¡Sí! ¡Gané! 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 Ya sé que eres mi amiga, Princesa Vale, pero es que necesitaba ganar. ¡Ay! Vale, mis amigas y amigas, hasta aquí ha llegado el video de hoy. No importa que haya perdido, me divertí mucho. Espero que ustedes también, así que dejen en los comentarios qué reto quieren que haga y con qué integrantes del Team. ¡Aguanté! ¡Tienes terminados! ¡Tienes ganado! ¡Tienes ganado! ¡Cállate! 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 ¡Cállate!